¿Qué tal amigos del Camerino TV? Qué gusto que estén con nosotros en este último resumen de la temporada regular 2020 de la pelota de Grandes Ligas. Una campaña recortada, pero que termina de buena manera. A pesar de las dificultades, de los tropiezos a lo largo de este recorrido, con los casos positivos, con los juegos pospuestos, esas reprogramaciones, las dobles carteleras, en fin, todo eso. Al fin y al cabo, Melbourne Baseball cumplió con el cometido, se pudo disputar la temporada y en líneas generales, incluso con lo que terminó siendo la lucha hasta la última jornada por boletos a los playoff, estos playoff expandidos, pudiéramos hablar de un éxito. Por ejemplo, simplemente a grandes rasgos de la jornada dominical, los gigantes de San Francisco llegaban con una opción clasificatoria, pero terminaron perdiendo a manos de los padres de San Diego, un equipo que sí está en postemporada cinco carreras por cuatro. Terminó por debajo de 500 el equipo de Gay Kapler y comenzaron incluso la jornada del domingo recuerden igualados con Milwaukee en esa lucha por el último lugar de la postemporada. Necesitaban ellos derrotar al equipo de los padres y que a su vez Milwaukee terminara perdiendo ante los cardenales de San Luis, al final Milwaukee cumplió con su parte y los gigantes terminaron cayendo. Will Myers pegó un home road en el segundo episodio por San Diego, que se prepara de esta manera para su primera aparición en los playoff desde hace 14 años. San Diego va a estar en la postemporada y lo hace de una manera interesante porque es el cuarto sembrado de la liga nacional. Por otra parte, otra de las notas importantes, tenemos que los Dodgers terminaron la campaña regular como lo terminó siendo todo el año, ganando. Y fueron 43 victorias en 60 juegos, algo que sin duda es una marca muy importante. Y Pollock terminó siendo factor al conectar un par de vuelas cercas para una barrida en serie de tres encuentros sobre los angelinos de Los Ángeles, cinco carreras por cero para terminar esta temporada. Pollock y los honrones de Pollock, incluso el segundo fue el honrón 118 de la campaña para los Dodgers, lo que representa la cifra más alta en todo el béisbol de grandes ligas. Fue su quinto triunfo sin permitir anotaciones y su récord en series este año fue de 15 series ganadas de 20 disputadas, algo sin duda sin precedentes. Los angelinos finalizaron la temporada con 26 y 34, la primera bajo el manager Joe Maddon, ya entre los Dodgers no le pudieron ganar ni siquiera una vez, 0 y 6, la primera vez desde 1997 que no ganan un duelo ante los rivales cercanos. En otras notas también de la jornada del día domingo, simplemente para ir después dándoles un abreboca de lo que va a ser la post temporada que arranca incluso el día de mañana con cuatro encuentros muy atractivos. Bueno, en un partido que no significaba absolutamente nada porque los dos equipos estaban eliminados, bueno, los nacionales vapulearon a los Mets de Nueva York de la mano, entre otras cosas, de Juan Soto. Juan Soto respondió, sí, Soto respondió en la temporada regular para este equipo de los Nationals al punto de ser el bateador más importante y el de mejor promedio en la Liga Nacional. Un juego de pelota marcado por una fiesta de conexiones, un equipo de los Mets que terminó siendo barrido y Soto se convirtió en el jugador más joven en conseguir el título de bateo de la Liga Nacional. Era un juego en donde Treador Turner conectó un gran slam y produjo siete carreras para ese triunfo de 15 rayitas por 5. Superó a Juan Soto en esa lucha por el título de bateo, peloteros que llegaban también con una gran opción entre ellos, Freddie Freeman, que es un candidato firme, que es un candidato número uno a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional. Entre otras cosas, bueno, como decíamos, los cerveceros van a la post-temporada. El traspié que sufrió el equipo de los Gigantes de San Francisco les permitió llegar nuevamente el equipo lupuroso a los playoffs junto a los Cardenales de San Luis. Es Harrison Bader conectó un triple y un cuadrangular para ayudar a los Cardenales a asegurar su boleto en la post-temporada tras derrotar 5 por 12 a Milwaukee. Los cerveceros dependían de un revés de los Gigantes y terminó ocurriendo lo que ustedes ya saben. San Luis no completó los 60 juegos, eso se sabía, iba a jugar y por eso se iba a estar estableciendo en caso de desempate el promedio de triunfos y derrotas y esto le bastó. Más allá de eso ya ellos habían conseguido su boleto en la post-temporada. Así que victoria para los Cardenales que cumplen con su cometido. Entre otras cosas también, bueno, el equipo de los Yankees de Nueva York terminó cediendo ante unos Marlins de Miami que llegan bien a la post-temporada, pero DJ LeMaggio se convirtió en el título y tuvo el título de bateo de la Liga Americana y Luke Boyd para muchos de manera sorpresiva terminó siendo el campeón jorronero de ese mismo circuito. El domingo DJ LeMaggio se fue de 3-2 para los Yankees para terminar con promedio de 364 y ganar ese título. El primer jugador en la era moderna de grandes ligas desde 1900 en ser campeón bate en ambas ligas, ya que como recordarán tuvo el mejor promedio de la Liga Nacional en 2016 con los Rockies de Colorado. Es LeMaggio también el primer integrante de los Yankees en ser líder en ambas ligas en promedio desde que lo logró Mickey Mandel en 1956. El primer jugador de Nueva York a encabezar a la Liga Americana en bateo desde Bernie Williams, el último que lo había logrado en 1998. Ya decíamos el Luke Boyd que encabezó la categoría ofensiva de cuadrangulares, se concluyó con 22 vuelas cercas, la mayor cantidad en el circuito y el octavo integrante de los bombarderos del Bronx en llevarse el título de cuadrangulares. El LeMaggio y Boyd, los primeros compañeros de equipo en liderar a las mayores, son las mayores en promedio de bateo y honrores desde Han Aron y Eddie Matthews. 46 vuelas cercas para los Bravos en 1959, Han Aron ese año conectó para 355. También Shane Beaver terminó su temporada sencillamente espectacular llevándose la triple corona de picheo, tal hazaña que no ocurría desde que lo hizo Johan Santana en la temporada del 2006. Beaver también compartió el primer lugar a la gran carpa en victorias con Hugh Darvish, que tuvo un año excepcional con los cachorros de Chicago. Una triple corona que da Beaver la gran oportunidad de ser el jugador más valioso para algunos. El pitcher Sion de la temporada se convirtió incluso en el lanzador que más rápido llegó a los 100 ponches en una campaña. Lo logró en 62 innings y un tercio, mientras que recetó al menos 8 ponches en cada una en sus primeras 12 presentaciones. Así las cosas, el panorama para la post-temporada que arrancará este martes quedó definida de la siguiente manera. El martes habrá cuatro compromisos ya con horarios incluso determinados. Por ejemplo, simplemente primero vamos a irnos un poco a la liga americana. Recuerden que esta primera fase de playoff se va a jugar en la casa del mejor ubicado, de los cuatro mejores sembrados de cada una de las ligas. Los tres juegos serían allí. Luego seguiríamos a las burbujas que se han estipulado en la post-temporada. Por ejemplo, en la americana, Tampa recibirá a los Azulejos de Toronto, los Indios de Cleveland a los Yankees de Nueva York, Minnesota a los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland a los Medias Blancas de Chicago. En la liga americana, los Doyers ante los 0-0 de Milwaukee, San Diego recibirá a San Luis, los Cachorros a los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta a los Rojos de Cincinnati. Para el martes, ya con horarios definidos, los cuatro juegos que se van a disputar desde las 2 de la tarde. Houston y Minnesota comenzarán a jugar a esa hora, hora del este de los Estados Unidos. Una hora más tarde, a las 3, comenzará el Toronto ante los Rays. Comenzará el juego entre los Medias Blancas y los Atléticos de Oakland. Medias Blancas-Oklan a las 3. A las 5 será el juego entre Tampa Bay y Toronto. Toronto estará visitando a Tampa. Y los Yankees y los Indios van a jugar a partir de las 7 de la noche. Ya son los juegos que están programados para este día martes en el béisbol de Grandes Ligas. El miércoles arrancarán las otras cuatro series. Y luego se estarán dando ya los horarios que no deben distar mucho de esta primera fecha del día de mañana. Así que de esta manera llegamos al final, como siempre con una cortesía de la Team Bet. La Team Bet que presentó este resumen durante toda esta temporada regular del béisbol de Grandes Ligas. Estaremos atentos a lo largo de todos estos días, este mes de octubre. Mes de mucha intensidad. Y que viviremos como siempre aquí en El Camerino TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.